El 60%, 62% de la energía eléctrica tiene que ser con renovables para poder cumplir el criterio europeo en relación con la energía primaria. Y ya hay una región en Europa que lo cumplen, que es Navarra. Con carácter general yo veo un futuro de España muy próspero relacionado con este modelo energético porque al final ¿qué es lo que va a haber? Es una Europa entre renovables 100% y unas redes de transporte que te permitan perfectamente hacer de pagar y las compensaciones. Y si queremos que se desarrolle Tierra Estella y si queremos realmente no tener restricciones al crecimiento de todos esos sectores que también van a Navarra, necesita naturalmente no tener las paredes de amocles de minicortes o no tener la capacidad de evacuación de la energía renovable. Que eso es lo que te va a permitir capitalizar toda esa energía renovable siempre. El proceso ha llegado a un momento que es imparable, imparable por mérito propio de la energía renovable, de su competitividad. Ya el capital apuesta firmemente por este tipo de energía. Apostamos por la energía eólica y la energía fotovoltaica que son las más competitivas de las renovables con las que estamos creciendo en todo el mundo. Yo creo que hoy hemos visto claro que el horizonte que tenemos tanto en España como en Navarra de crecimiento, uno de los pilares básicos, es la evolución que tenga el desarrollo energético. Desde hace un tiempo ya se considera que la lucha con el cambio climático va a producir costos de trabajo y va a ser positivo para la economía europea. Y así lo ha recalcado de nuevo el señor Fernando. Yo creo que sobre todo hay que recalcar dos partes. Una, que el sistema eléctrico ahora está sufriendo una revolución, lo cual es muy positivo. Primero, porque tenemos que ir hacia una energía mucho más sostenible, mucho más renovable. Y segundo, porque como muchos otros sectores estamos en un proceso de transformación tecnológica.